¡Suscríbete al canal! 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 Con el saludo especial para La señora Doña Rufi Hasta tres cruces Mis chamecos Axel El pequeño Didier Es el pequeño Palomo Hasta tres cruces Malditos suaves Tristes abandonados Hoy para toda la gente que nos está acompañando Continuamos con mis grandes hermanos Sausage Malditos suaves Como cada día con mis señores Directamente desde la RACONA Puebla La música, la presencia, Sausage Con todo el gusto de siempre Principalmente saludando a todos Y cada uno de ustedes señores a todos mis cibernautas Que se van a con nosotros a través del mundo Seguido la huella como cada día señores Desde la RACONA Puebla TV Y bueno mis amigos queremos agradecer especialmente a toda la gente que ya se muestra conectada Igual forma, principalmente a todos los seguidores de Sonido La organización de SIC especialmente para toda la gente que nos está acompañando en la presencia de Sausage Vamos a comenzar a bailar señores Vamos a comenzar a bailar señores Vamos a empezar a bailar de abajo hacia arriba en esa gran tarde viércoles señores Me hoyo de la semana hoy Directamente desde la RACONA Puebla Sonido Sounded Y escucha como piensa la música hoy La presencia de Sausage Sounded Y vamos a bailar la música señores Para toda la gente que nos está acompañando señores ya en la semana Fesejando a nuestra virgencita de Santa Cecilia señores Bailamos arriba de Bienvenidos Banda Raconera El Banda Ramos 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 Está Gomes En el Banda Ramos Y vamos a hacer desechos de la RACONA Pura Arrúbal Vamos a hacer una trabajada de Qix Fárate un paredito Ahí está para Raúl A San Luis Mayor, Jovina Roque Muy buenas tardes, antes de la Rancora, 10 señores Quedamos en el siguiente, muy buenas tardes Estamos en San Luis de los Chocos Virgen de la Sanita, la bella, bienvenida, soy Terminación 76-20 A San Luis de los Chocos Virgen de la Sanita, la bella, bienvenida, soy Terminación 76-20 Muy buenas tardes Baila, baila Baila, baila Arrúbala, baila Baila, abanzate Muy buenas tardes, la bella, bienvenida, soy Terminación 76-20 San Luis de los Chocos A San Luis de los Chocos La Banda TPS Baila, baila Estamos en San Luis de los Chocos Baila, baila, baila Estamos en San Luis de los Chocos Baila, baila A toda la gente de Cholulita Baila, baila Baila, baila Sobra, salen la presencia de San Señor Bienvenidos Banda Raconiela Aja Este es el final San Luis de los Chocos Aseguitos en ese tema, bienvenido, Señor Aja, ajá ¡Escúchalo! Este es el verdadero sábado. ¡Lúmbate! ¡Lúmbate! Hola, vosotros, con el vigente. Mi sonido, me también. Digo, Padrino Dono González. Digo, Padrino Jueva, soy yo británico. Hombre de Padrón Bajé, de Rosalía y de Puebla, señores. ¡Has escuchado! En el próximo... Ahora, en diciembre, de la Teñón Puebla, dos mil dices. ¡Hoy conmigo, Sánchez, señores! ¡Hoy conmigo, Sánchez, señores! ¡Ajá! ¡Ahorita, en diciembre, hoy! ¡Se va! ¡Sánchez! Pues seguimos adelante, muy buenas tardes. Estamos iniciando desde la Recona, Puebla. ¡Ya estamos de regreso, señoras y señores! ¡Hoy desde la Recona, Puebla! Es el que te habla, te saluda para todos ustedes. ¡Juanito Quezal! ¡Hoy desde la Recona, Puebla! ¡Sí, señoras y señores! ¡Hoy conmigo, Sánchez! ¡Hoy conmigo, Sánchez, señores! ¡Hoy conmigo, Sánchez! ¡Hoy conmigo, Sánchez! ¡Hoy conmigo! ¡Hoy conmigo, Sánchez! Sochi Salsa, San Pablo del Monte Malditos Ruedes, San Luis de Chololchol con Tlaxcala Hoy para toda la gente que nos está acompañando Continuamos señoras y señores con el ritmo Y el sabor de Juanito Casara ¡Uh, qué loco! Vamos a hablar pura música, San Pablo Saúl Al grito de gana para turnos de la UFC Chulos de la organización del futuro Malditos Mesquiles Chicas Kines Chicas Rolivis Niñas de Manoy Con ese rock y hermanos Mejías Saludos para todos a la región afuera Maestro Parque, el coreano Mejías Coquistán y sus diamantes Vamos a ver el abrazo de la Al grito de guerra ¿Dónde sube seis? Chulos de la organización de tu futuro Malditos Mesquiles Chicas Kines Chicos Rolivis Niñas hoy Hoy con ese rock y hermanos Mejías Hoy con ese rock y hermanos Mejías Hoy con ese rock y hermanos Mejías Vamos a bailar Hoy con sonido seca Yo les dije El amor Sé que no se cabe Pues porque soy Media Luma Una música sabrosa Chocos sabrosos baratos a una Mi chamaca negra Suerte El que roba otro ladro Pura música sabrosa Angelitos Queenen Chulo En las luces Bebe López Siempre me llego Música 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 Primos Primos Todos los mudos en la maldita libertad no hay presentes Música Todas las chocos sabrosas Primos en la soledad Primos Fabián Hermanos Mejías Chicos Gargolitas Angelitos Queenen Nenas Plus Bebe López Siempre con quien Un dragón Y me robaste Un dragón Y me robaste Un dragón Un dragón Mil billete no está vacía Música Chocos sabrosas Música 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 No regreso a tu cárcel, no regreso a tu prisión, a la ofreción Esa para toda vigente señores, el oriente de ese gran punto señores Vida en cárcelo, digamos si a nuestra paz señores No regreso a nadie, vos en otro sol, liberación Voy a liberarme, voy a respetarme, no regreso a tu prisión No volveré, no volveré a liberarme hoy No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel No regreso a tu cárcel, no regreso a tu cárcel para toda la gente de las redes sociales que están con nosotros, solicitados el gusto de mi señor presidente para los meditos sueldos a toda mi gente de a toda la gente de Tendancinco a toda la gente de Papalota a toda la gente de Sado de Clasical bienvenidos señores a toda la gente de Clasical Capital y bueno mi señor presidente quiero dedicar un tema para mi compadrito que no me pudo acompañar para mi compadrito Arturo compadrito recuperate pronto ese es tu tema, queremos dedicar este tema para todos ustedes directamente desde la Rancor Puebla esto es con su ritmo el tema titulado suave y tierno a ritmo de jubia ajá y el bueno es Sado se doy sabroso y hay los cantores Irving Clas a esta para mi compadrito Arturo a la gente de San Pablo del Bote a la familia Morales a esta para su mamacita hasta you say a toda la familia Morales que bonita letra a todos los huevos de la maldita libertad ajá sonidos el gigante de Tlaxcala sonidos el gigante de Tlaxcala buttos laushi barot sonidos los tragicos laitis bien tierno sable tu caminar quiero estar junto a ti a la música Y la gente de sonido DJ que nos quiso venir Yo soy, 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 soy Uo, 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 uo Un beso para todos por fin Ahorita de Jogodio está acompañando a Café Disparadizo Yo soy, 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 soy De la República Dominicana Mi compañito Roy Ánimo compadre Sabroso Arrúmpale Así soy Suave y tierno Oye Al igual tal Ahorita de todos los monar Centro de Jogodio La organización en sigla Que se va y ven Ahí están los palitos suaves También se lo lleva ¡Graciala! Ahí están los arropares Sonidos negro Y para sus chocos sabrosos Los negritos ¡Va así en la piel! Con este truco ¡Va así en la piel! 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 Y me dejaron el John ¡Esos negritos hoy Sonidos negros! De respondido Miganito Prime Paul FM son de clรesis gali México Y bueno mis parejas en esa gran Estamos dedicando para un sonido Arturo Seguimos adelante señores de l'Arracona Puebla ¡Azteca! 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 ¡Así se llama hoy! Eres tú, una divina rola La mujer de mis sueños La chiquilla preciosa Lo amara por clavarse Era tú el rock y el de Puebla Quien vigila mis sueños Terminación 80 80 Pues más cuando no sepas Para el menino y todos los budas De la Manita de Verdad Cuando desesperado me encuentro Tú me das la razón Oye, ¿cómo se llama? Eres quien marcó en mi vida La luta seguida de mi corazón Así se llama, sabroso Que lleno de amor Mis días penas y alegrías Compartimos ¡Opa! ¡Qué bonito chaleco! ¡Qué bonito chaleco! ¡Mai, me da calor! Y le damos a mi existencia Siempre paz ¡Ay, amor! ¡Abrazos! Dicen saludos para allí en el Miguelito de Los Últimos Forever Cuauhting Club México Así se llama Sabroso Echale sabor La mujer de mi... Chocos sabrosos, Barranca Onda Ella es... ¡Aquí to' de Catarina esa alegría! Primo Sanz DJ Charmín, vagos de la colonia Malditos atrevidos Y narró... Chicas se llevan y tocan los cruces La mujer de mis sueños Mi chiquilla preciosa Para los cuatro, para los cuatro, para los cuatro, para los cuatro, cinco, ese pico Que vigila mi sueños Así se llama la música sabrosa Y me das fuerzas cuando no puedo Y ante todo Saludos a mi choco Negritos Saludos a mi chiquilla Para Gasper Cuando un bolas Me encuentro Si fueras la razón Ese oso va... Eres que marco ¡Vamos a bailar! La ruta seguida de mi corazón ¡Ajá! Que lleno de amor Mis días Penas de alegría Compartimos juntos ¡Los dos! Saludito especial para las ranas VIX Este tema para las ranas Y todos los burros alemán de libertad ¡Apoyo a Seca, Juanito! ¡Gracias! Y le das a mi existencia ¡Siempre paz! ¡Mi amor! ¡Ay no más! La música Y el recuerdo para todos ustedes Saluditos Para Los Chocos Para Gasper, Bolas, Manchi y El Oso Hoy para toda la banda que nos ha comenzado Para nosotros Para nosotros Podrilar México San Pabrito Sintel Cepel Tlaxcala Continuamos con mi compadre Sonset Y bueno mis amigos, seguimos adelante Queremos saludar Bueno mis amigos, de nuevo ahora Queremos anunciar Especialmente a toda la gente Que ya se encuentra conectada con nosotros Más dos segundos Para la organización Así que ocupada Híjole Y bueno, bueno, especialmente Para toda la gente que nos sigue Directamente por Facebook Por Whatsapp Señores De igual forma Por Twitter A toda la gente que ya se encuentra De igual forma con nosotros Vamos a decir Vamos a decir El número personal Para que nos manden saluditos A través de toda la semana señores Para que nosotros Se los mandemos El día de programación Y de transmisión Que son los viernes De 3 a 4 Recuérdenlo Recuérdenlo siempre Anótenlo 2221-8204-04 Estamos en contacto Podemos mandar sus mensajes Para que toda la gente Se vaya bien saludado En la transmisión Y sale bien saluditos Y no saludo Por todo los granos En la transmisión Nadie Y no terminó Palaje El río Lleve El ratito El río El ritmo de... ¡Santé! ¡Horrible sabor! ¡Sabroso! 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 ¡Cumbia de manse! ¡Santé! El rubio de los besos hoy ¡Combiero! ¡Huecharecos de Colombia! ¡Ajá! ¡Eso por los de luchas! ¡Qué feliz de los chercos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Santé! ¡Eso por los de luchas! ¡Para el reino de ella! ¡Salud y equilibrio! ¡A la fuerza de... ¡Muy buenas tardes! ¡Y a la realización fe, señores! ¡A mis compadres! ¡Líderes de Zapado del Bote! ¡Mi compadrito Porfirio! ¡Y la medianoche! ¡Ajá! ¡Ritmo y sabor! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Sos de Colombia! ¡Júntate! ¡En la Manapaya! ¡Año 2012! ¡Y compadritos de Zorgaldito! ¡A toda la gente que nos ha acompañado hoy! ¡Bienvenidos a dos sonidos! ¡Vía WhatsApp! ¡Eso por Robita Barrera! ¡Osvaldo! ¡Adrián! ¡Ahora Viviana! ¡Hasta Chiamas, señores! ¡Vamos! 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 Un deseo para la bióloga Verónica Torich Y el médico Roquequeira La gente profeta Se está reportando ya con quien San Diego, San Jose Un chiquito de saludos ¡Ajá! Vengo Padrino Felipe, familia Cruz San Diego, San Jose Te recordamos Sigue firme en tu sufrido Y sabe si usted es tu vieja Vengo a ver si para de la gente De Santiago Adoro Papilla Cruz Ahí está para mi compadrito de La Penisa Ahí está para Nia ¿Urién? Ahí está para Para Nando Mi compadrito de Limpi A su esposa Para Prenda Adoro Papilla y por la gente Y para sus señores, familia, rodalla por de juventud, ¡ajá! A esa para los pequeños, con mucho, mucho amor Familia Cruz, hoy con salsa y gracia A esa para toda la familia, ¡Hola ya! Mi compañero Jorge Y para su pequeño, ¡Jorjito! ¡Jorjito! Tiene 15 días de nacido, ¡ajá maquillado! ¡Ahorita y se ve conmigo! ¡Se va! ¡Bueno, mis amigos y hijos de la presencia 11! ¡Ok! Bueno, mis amigos, más de saludos especialmente para toda la gente que ya está reportando a la gente de Amor de Juventud, ¡Aísa para Felipe! A todas las que nos acompañan hoy en día, señores, ¡la presencia 11! ¡Continuamos, señoras y señores, hoy, para toda la gente que nos está acompañando! Hoy, bueno, pues, saludo especial para el globero de la Candelaria Ticomán, de parte de todo su barrio mafioso, Baja California, Tijuana, el Rosarito. Saludo para la familia Torres, Peralta de Cualidad México, hoy nos están acompañando. ¡Vamos a continuar, señoras y señores, porque la tele se nos está haciendo larga y tenemos más música! ¡Vamos a caer en la música sabrosa que traemos hoy para todos ustedes, la gente de la Reforma Sur, hoy, para la gente de Cuglancigo, que nos está acompañando! ¡Prendan las luces! ¡Vamos a bailar! ¡Porque los Rebys sabrositos, acaban de llegar para este trono, un y se corrigan! ¡Miguelín, Fran, en las dos! ¡Y como luego, Gary! ¡Chiste, Jarocho, Tremo! ¡Ese cañaco! ¡Hasta con Cintu, loca! ¡Hoy con su oído seca! ¡Bailar! ¡Paraquís! ¡Pincherita! ¡Ese amo yo, chico! ¡Las palmas arriba! ¡Así! 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 ¡Se baila! ¡Para Andalitas! ¡Toda la comida, toda la seranda! ¡Compli Club México! ¡Saluda! ¡Choco! ¡Negritos y Jasper! ¡Y bola! ¡Y macho! ¡Y no soy yogui! ¡Para Andalitas! ¡Y los dudas en la mariza de la ciudad! ¡Y por fin, los sonidos de ca! ¡Dij Juanito! ¡Oye, qué sabor! ¡Al grito de guerra, niñas, alegría! ¡Crimos en Chalvin! ¡Vamos de la colonia! ¡Malditos atrevidos chicas de Ibani! Saludos a los chocos negritos, para el gasto de bolas, el machi, el socio Jockey presente. Saludos a los chocos negritos, para el toque, uniceco, rica, Miguelita, a las dos, Chico Borrego, Gary, Chita, Chico Rocho, Tejo, Peñejo, Alzantón, Sigruloca. Hoy con la organización La Seca, Sabor, pura música sabrosa, para los kids, ese amor yo, chico, mil por ciento, sonidas secas, cuarenta, cuarenta, cuarenta. Hoy con la organización Tierra Seca, Sabor 5, famoso Poncho y el Gaster. Oye que sabor, para Ranita y los Hunos en la maldita libertad, ese mismo sonido, Ranas Calibán, la señora Klu, Anita Rannita. Hoy con la organización Tierra Seca, Sabor 5, famoso Poncho y el Chaco y el Uva, en la banda de notos presentes hoy. Como dice, como suena. No somos de aquí ni de allá. Los chocos negritos se vienen de poder con sonido negro. Hoy presentes. Todos los cielos se compran 5 presentes. ¡Famoso Poncho y el Gaster! ¡Apoyo total Juanito, gracias! ¡Y para la música! ¡Sabroso! ¡Por siempre y para siempre! ¡Por siempre y para siempre, Sonido Azteca! ¡Salud para el amor de mi vida! ¡Viva bien! ¡Dime Irene, a ti realmente dice por Twitch! ¡Hoy con Sonido Azteca, gracias! ¡Dice para la gran familia mexicana, Primo Forever San Pablito de San Bernadino, ¡Niños Malos y Zucas de Matamoros! ¡Continuamos con Saucer! ¡Sauser! ¡Sauser! ¡Suscríbete! 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 Y ya se acercan las piezas Jodalupe Reyes Ajá ¿Qué será? ¿Qué será de mí sin ti? Esa es para el sauce, gracias Si llamente no seré nada Eres muy todo, mami ¿Y qué será de mí sin ti? ¿Para qué vivir? ¿Para qué sin ti? Si tú eres todo, mami Esa es para mi terminación, cero, cero Unimos gracias a la gente de sauce San Juanito del Bote A la gente de Graciana Pula A la gente de Sur de México Veracruz, Guajal ¿Qué será? La gente de Guerrero Y a los paisanos, la gente de Orizaba, Veracruz Arocha A Orizaba y Salsa Veracruz y Salsa Unimos gracias Desde Puebla, La Rocona TV Para todo el mundo Ajá Se va a ser La música es Salsa, señor Sonido Soundset Vamos a darle señores, va a dar toda la gente Con organización de música Bueno pues señores y señores Con la gente que nos está acompañando Vamos a poner el Salsa Vamos a poner el Salsa Sauset Hazme un hijo Ah no, chingues compadre Sauset dice Hazme un hijo ¿Cómo crees? Salud para Peña, Toño El Boris Los Primos San Pablo Sintratepet Las Calas Hoy presentes Continuamos señoras y señores A qué tema Vamos a recordarlos Vamos a volver a recordarlos Estos temitas sabrosos Hoy Por parte de Sonido Azteca Vamos a bailar Se llama todo No encuentro en ti mamacita Y como dices antes Abrúmbale Vamos a bailar La música sabrosa Para ese Toño El Boris Subimos por él Para el Granita Los Muros En la Malita Y como le gusta Ese tema 100% sonido Azteca Dica y Juanito Trenan las luces Vamos a bailar Porque todos los papis Sabrositos Acaban de llegar Para ese tono Uri Se con dicha Miguelín Rana Y los dos Chivo Rodrigo Gari Chitla Jarocho Temor Ese coñaco Y hasta Cosito Loca Vamos a bailar Sabroso Se llama Se suena A gritos de gana Diga esa alegría Primos Danza Y el Charmin Vagos De la Colonia Malditos Atrevidos Chicas Ibarri Y tocados Luz Una palabra Sin ojos No encuentro en ti Para los kids Es año Malditos Cinco presentes Una persona Todos los cielos De uno de cinco presentes Ese apu Su amor flaca Y mis andras A tres cruces Para sonidos Flames Sarri Sangre Hasta Santa Cruz Buena vista ¿Cómo se llama? Todos somos de aquí Y somos de allá Yo con el grito Se viene a recordar Con sonidos Deca hoy Vamos Para ayudar Para todos Saludos para primos Flames San Pablino Y Chatepe Matirazgos Saludos a los tamales Que eres el más dueño De la mano Eso es el más dueño De la mano Todo lo encuentro En ti Todo lo encuentro En ti Eres todo Para mí Eres el más dueño De la mano Es cuando se enrique El corazón Todo lo encuentro Para la gente De sauce Eres todo Lo que le haga yo Mi hijo Dice Eres el más dueño De la mano Un saludo Para el amor De mi vida Alivia y nena Tentamente Eres el pollito Todo lo encuentro En ti Eres todo Malditos Vanas Saliste Pero el otro En las caras Primos Forever Todo lo encuentro En ti Y Hoy en Puebladamacorra.com Gracias Saludos Saludo especial Para el hijo Horacio Saludos especial Para Tali Que ya se está Durmiendo Tali Háganos una Seña No No se está Durmiendo Vamos a bailar Todo lo encuentro En ti Ya nos vamos Gracias A gritos De ganas Niños Alegría Primo Sánchez Y de charimados De la colonia Malitos atrevidos Chicas Y tocan Luz Hoy con sonido Azteca La campanita De los sonidos Vamos a bailar Para nunca Dejar De tu llamar Eres Tu sueño Del amor Jesús De amor De la razón Todo lo encuentro En ti Eres todo Para mí Eres todo Para mí Para mí Eres todo Para mí Eres todo Para mí Igualita la voz Compadre Eres todo Del amor Vamos a bailar De la amor Así es Todo lo encuentro Eres todo Para mí Eres todo Como hace El amor Que rico es hacer El amor Bueno Monsanto Yo me despido De todos ustedes La presencia Sonida Seca La presencia Sonced Nos vemos El próximo Miércoles Sonida Sonced Monompas Buenas Con Miércoles Señores La presencia Discutible Souse Espero Que no Can Con En Buenas Bueno Mis amigos Queremos Legar El último De Vida De De Sa Gran Transmisión Recordando Que nos Sigan A través De Twitter Facebook Señores Y De No Eso La La Música La Presencia Souse Y Bim Las Señores De La Rancora Puebla en compañías de organizaciones así que, vos decías de nuevo para la pequeña gordita, ahí está para la pequeña Jimena, a toda la gente que está acompañando, señores la gente de Sauce Gordita que ni lanzar ahí está para la pequeña gordita ahí está para Jimena el deporte de su tía arriba del sábado que lindo el sábado que lindo el sábado que lindo el sábado que lindo la jibetita que lindo el sábado la gente va a regresar La género de San Nicolás, bienvenido gracias, hoy con Sosa de Irvifla y el Vito Paz Venía muy bien, sabe, se ve mucho la tierra, y a pesar de eso, yo vivo Eso por lo mismo, moremos, San Maurito, hay un fíjate bien, que ordenos, tamales o padres Bienvenido, gracias, ahora gente de Sosa, a mi gente de San Maurito de Montecrenciarla Bienvenido, gracias, ahora gente de las galas, municipio de Pinsano, bienvenido Bienvenido, gracias, ahora gente de San Maurito de Montecrenciarla A todos los paisanos de los de la Bicada Enrique Acumia A toda la gente de la Cicarracia Para mi compañero, rey Que pronto se recupere ¡Salud! ¡Eso fue una ratita! ¡Vadito es burro de la libertad! ¡Invär! ¡Por esta cantidad no ven! ¡Pues, 역시, si, 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 si tu eres Mamita dices que pronto me casé Porque ya me ha visto contigo mi niña Ahí viene mi niña, que linda está Pues un minibuco, parece pollito Ahí viene mi niña, que linda está Y un faraón es la pergarita Y un minibuco, mi niña, que linda está Y que todo a mi tío de la pantalla es lo que me invitó hoy Que linda está, que linda está Y que te desgraciarla Que linda está, que linda está Como si no soy un minibuco, la que linda está Oigo, ¿qué? Y un minibuco, si hay un chico Pero mal me carlíce Como así, pronto me casé Porque ya me han visto Porque los baby Baby sabrositos Acomo de aquí A esa parte de todo Un chico A Richard Un chico Que linda está Que linda está Que linda está Con su mini panda Que linda está Que linda está ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!